Perdóname Si alguna vez yo te he faltado Perdóname Y ten presente que te he amado Entiéndeme Que fue debido a mi pecado Como encontré El gran amor que había buscado Perdóname No me reproches lo que hice Olvídame Y piensa que una vez te quise Perdóname por Dios Yo te lo pido Por favor No te hagas daño mujer Y ya no sufras por mi Tú tienes que entender Que ya lo nuestro terminó Que vive en mi otro querer Que me hace más feliz Ay, perdóname Ay, perdóname Sí Tuvo que ser Ay, perdóname 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 No me reproches lo que hice Perdóname Olvídame Olvídame Y piensa que una vez te quise Perdóname Perdóname por Dios Yo te lo pido Por favor No te hagas daño mujer Perdóname Y ya no sufras por mi Tú tienes que entender Que ya lo nuestro terminó Que vive en mi otro querer Que me hace más feliz Ay, perdóname Ay, perdóname Ay, perdóname Ay, perdóname Ay, perdóname Ay, perdóname